Hombres armados atacaron a balazos a un domicilio cerca de la secundaria federal de Moroleón. Alrededor de las 10 de la noche de este viernes, una camioneta con hombres armados se detuvo afuera de un domicilio, casi al final de la calle Centenario, y dispararon contra la fachada del inmueble. En redes sociales se difundieron varios videos del ataque. En uno, se observa un vehículo al final de dicha calle y se escuchan los disparos. Poco tiempo después, otra camioneta se acerca y se retiran del lugar. Posterior al ataque, usuarios en redes sociales denunciaron haber escuchado balazos en las calles Abasolo, Puebla, Guanajuato, América, por la zona del Auditorio Municipal y el Circuito Moroleón. Más tarde, policías municipales, estatales y la Guardia Nacional llegaron al lugar del ataque y taparon varias calles a la redonda. Gente de la Fiscalía General del Estado y peritos se presentaron al lugar de los hechos para tomar notas y evidencias. Decenas de casquillos percutidos fueron recogidos del suelo. ¡Suscríbete al canal!